Que Venezuela vaya teniendo el conocimiento con nuestros hermanos chinos, hemos avanzado, bueno, de la tierra al cielo y vamos a avanzar más allá del cielo. Y estamos seguros que se van a abrir campos, bueno, con nuestros hermanos de Rusia, de Francia y Venezuela ir consolidando. Aquí, fíjense, hay jóvenes de varias universidades, tenemos jóvenes de 11 universidades, y nosotros lo que queremos es que los jóvenes estén en sus universidades. Por eso lamentamos que por capricho de una minoría muy pequeña, de un gremio profesoral muy cuestionado por los profesores inclusive, le hayan trancado las clases a los muchachos. No tienen razón en el campo presupuestario, no tienen razón, el presupuesto del año 2013 está completico. Y si necesitan un poquito más, lo tenemos también. Eso sí es justificado. Vamos a meterle la lupa a cada universidad para ver qué gastan. Los primeros que deberían tener una lupa en la mano, deberían hacer la marcha de las lupas, son los estudiantes y trabajadores. Para ver en qué han utilizado los ingentes recursos que se le han dado todos estos años. Presupuesto tienen, en segundo lugar, lo que tiene que ver con los temas reivindicativos. Por primera vez en la historia se discute un contrato colectivo, ahora la llaman normativa laboral. Pero es un contrato colectivo. Lo que pasa es que esos términos tecno-jurídicos se fueron colocando en la ley del trabajo durante años. Se convocó a la primera reunión normativa laboral con todos los gremios. Con todos. Sépanlo, muchachos, sépanlo. Profesores honestos, trabajadores que quieren ir a trabajar a las universidades que representan el 15% de la matrícula. 15% de la matrícula del país. El 85% restante está estudiando. Se están graduando todos estos días, están con su familia. Abrazo y abrazo, porque se gradúan los muchachos. Terminando el semestre, algunos terminando los que estudian por años. Pero al 15% le están negando el derecho al estudio. Por capricho. Porque si se trata de la normativa laboral, las reivindicaciones, se le han dado las más grandes reivindicaciones que se le haya dado a ningún sector laboral del país. En muchos años. En muchos años. Yo ayer lo dije, y aquí lo repito. Ahora en transmisión conjunta de radio y televisión. Democratizando la comunicación y la información. Para eso son estas llamadas cadenas. Para democratizar la información. Y que el pueblo cada vez tenga más información. Más cultura política. Vaya desarrollando sus propios criterios. Saque sus propias conclusiones. De las cosas que se hacen bien, las que no se hacen bien. Cada quien tenga su propio criterio. Bueno, en el campo laboral. En una conversación, en una mesa donde están los dirigentes de los obreros, los empleados. Los trabajadores y los profesores. Se llegó a un muy buen acuerdo. Entonces hay un nuevo modelo de contratación colectiva. De convención. Por primera vez se discute el tema de la vivienda. Y hay una meta para la construcción. En el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. De vivienda para los obreros, los trabajadores y los profesores. Cuando antes los gremios había, no. Los gremios lo que pedían, prima por no sé qué cosa. Vivienda con metas. Nosotros en cinco años, por allí, todos los trabajadores asalariados, sean profesores. Que es un asalariado, un profesor. Aquí tenemos varios profesores. Ustedes viven de un salario. Y son productores de conocimiento. De formación científica, cultural. También allí en ese marco se habló del tema alimentario. Las garantías alimentarias para los trabajadores de las universidades. Y de otros temas. Pero en el campo salarial. Se dio un aumento realmente muy significativo. Que nos costó, completo, globalmente, escuchen ustedes, 16 mil millones de bolívares. La República está haciendo esfuerzos para nosotros, yo en este caso, como jefe de Estado y de gobierno, para conseguir los recursos. Ya los conseguí. Quiere decir que tienen garantizado todas sus conquistas socioeconómicas para este año y para los años que vienen que los protege esta nueva contratación colectiva. 25% de aumento desde enero para acá. 25% en septiembre. Y 25% en enero. Ah, pero por ahí salieron unos a pegar gritos. Desde que yo lo dije, dejaron de pegar esos gritos. Como se dieron cuenta que era una exageración. O nos dan 180% de aumento ya. O paro general. Bueno, cuando uno no quiere resolver un problema, sino lo quiere crear. Yo estuve en el movimiento sindical. Y yo sé cuándo uno no quiere resolver un problema. Entonces tú planteas lo imposible. Ah, si tú planteas lo imposible, el que está al frente tuyo, tú sabes que no lo puede dar. Nosotros en el metro, cuando discutíamos un contrato colectivo, nosotros hacíamos un estudio de la viabilidad. Y cuando nos sentábamos en la mesa, eso está allí en la historia del movimiento sindical del metro. Le decíamos al presidente de la empresa, a la directiva. Miren, nosotros este año, para el contrato de estos tres años, aspiramos esto. Pácatas, lo poníamos sobre la mesa. Con todos los estudios. A veces venían los abogados que asesoraban a la empresa y empezaban con el regateo. No, nosotros no venimos a regatear. Esta es la propuesta. Porque estudiábamos las posibilidades de la empresa en tres años, cuánto recaudaba, cuánto tenía que poner el gobierno. Y buscábamos un punto justo, pero equilibrado. Así hicimos nosotros lucha sindical en Venezuela. Y si la empresa nos demostraba que efectivamente era imposible, una vez nos quisieron tirar a los usuarios encima. No, bueno, tendremos que aumentar 100% las tarifas para poder cumplir el contrato leonino. Le dijimos, es mentira, por esto, por esto y por esto y por esto. Y si nosotros veíamos que era imposible, bajábamos la propuesta con conciencia y en asamblea con los trabajadores. Pero sin afectarle el servicio a los usuarios.